Música Nos encontramos en el Estadio Mario Alberto Kempes En el año 2020 se emprendió la segunda gran remodelación, quizá la más impactante Es la que emprendimos con Signify, que fue la de remodelar y cambiar el sistema lumínico del estadio Se adquirieron 252 artefactos LED Arena Visión de tercera generación Que se encuentran en los principales estadios del mundo Música También arrancamos un proceso de iluminación ornamental del Estadio Kempes Que lo va a resaltar su arquitectura con más de 700 artefactos que rodean 360 Y que con un sistema de control lumínico permite escenas de todo tipo, colores, pixelados, banderas Todo eso va a contribuir muchísimo a los espectáculos deportivos Revalorizarlo urbanísticamente, que es lo que estamos buscando también Música Cuando tomamos la decisión de renovar la iluminación del Estadio Mario Alberto Kempes Por luminarias LED de última tecnología La propuesta de Signify por sus antecedentes De haber iluminado los mejores estadios del mundo Era la que técnicamente más nos convenció Y la verdad, cuando uno ve cómo ha quedado el Mario Alberto Kempes Con la iluminación a pleno Realmente la decisión de contratar a Signify fue una gran decisión Música 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 Música